y vamos a hacer un experimento social aquí fácilmente yo estoy usando el primer carro en lo que es Samba y Carrot el primer carro y todo lo tengo casi al máximo pero en el primer minuto ya tengo que añadir una comida sencilla y un doctorado versus el otro si combina el otro el último barrio que tengo el mejor es suerte que casi Según el juego, uno juega más dinero, con los carros más amasados Obviamente, no creo tan vale estar todo bien, ¿verdad? Porque ahí empezamos un insecto Cuando uno empezó a subir un carro que viene allá Así que el carro de la alcancenera, por encima, es un vehículo Se ve, reacciona... ...el que... ...se ve su carro primal El carro de la alcancenera Se ve, se ve esta zona, es una rica, se vea Si se ve la principal En el juego del otro En el juego de la alcancenera En el juego de la alcancenera En la época de mí, vas a atacar un muy bravo. Estaba muy bien. ¡Uff! ¡Uff! Trelipon. ¡531! Más de malle. 532 dólares. Salud de migame a multe. ¡Esc lihat missing rates! Seguimos el Faninsky.